Gracias, una vez más, muchas gracias por acompañarnos a este programa que hemos titulado Café con Historia. Como ustedes saben, es un proyecto que nace de este Museo de Historia Mexicana que dirige la licenciada Carmen Junco de Garzate, así como también el esfuerzo y el trabajo de los 51 cronistas de nuestro estado y, claro, consejos de la crónica que existen en algunos de nuestros municipios, como en el caso de Santa Catarina, Allende y otros más, el municipio de Santiago, Nuevo León. Quiero destacar la presencia de nuestro presidente, el contador Leonardo Villarreal García, quien aparte de ser el presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, José P. Saldaña, es el cronista del Carmen, Nuevo León. Leonardo, bienvenido. Ahí lo acompaña el expresidente de nuestra asociación, el maestro y licenciado Armando Leal Ríos, quien además es el cronista de Linares, Nuevo León, pueblo que rodea totalmente a gualahuíces. Quiero destacar, quisiera que al final aplaudieran con el propósito de mencionar a algunos de los compañeros cronistas que apoyan el trabajo de la maestra Ema Reina García. Quiero destacar también la presencia del secretario general de la sección 21, pero que su presencia, aparte de ser el líder sindical de los maestros transferidos o del sistema federal del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, él pertenece al Consejo de la Crónica de Santa Catarina. Me refiero al profesor Jorge Santiago Lanís, quien es, aparte, un buen promotor cultural, historiador y cronista. Quiero también agradecer sinceramente el apoyo de nuestras compañeras, la licenciada Elvira Ramos y de la licenciada Claudia Sánchez de este Museo de Historia Mexicana, así como también del control técnico de… ustedes saben que todas estas pláticas se han estado grabando con el propósito de un día difundirlas, promoverlas a través de los centros educativos de todos los niveles, esa es la idea principal, que en esa línea de transportes Senda, de transportes Samaulipas, que ya tienen cuatro empresas muy importantes a nivel nacional, la idea es que en vez de que les pasen las películas del santo, el propósito es que las películas de los 51 municipios, gracias a Jaime Rodríguez, que es el director de esta gran empresa, y la señora Carmen Junco, y por qué no, de nuestro presidente Leonardo Villarreal, un convenio para que estas películas se pasen, si Dios quiere, en menos, a más tardar, en tres años, esa es la idea, el propósito que es un trabajo laborioso, pero ya se está trabajando y quien realiza esta edición de estas pláticas de Café con Historia, son nuestros amigos, los ingenieros, Alejandro Morales y Omar Soto, que están en el control técnico de este museo, como servicio social, como ustedes verán, siempre hay galletitas y café y siempre están al pendiente de, y más cosas que va a haber más tarde, siempre están al pendiente unos jovencitos que hacen servicio social en el museo y dicen, a nosotros nunca nos menciona maestro, son los jóvenes Armando Gutiérrez Cavazos, son los jóvenes muy entusiastas, y Luis Armando Escobar Cornejo, que nada más ven que se acaban las galletas y ahí vienen otra vez, y el café con canela. Yo quisiera también destacar la presencia de un personaje importante del pueblo de de Zaragoza, que es el don Bonifacio Aguilar Grimaldo, el doctor Bonifacio Aguilar Grimaldo, quien es fundador y director del feicomiso El Salto en Zaragoza, Nuevo León, para él también. Ahí también como hijo predilecto de este pueblo y colaborador de la sección 21 del CENTE, el profesor Mónico Pérez Ávila, quien tiene una secretaría, la Secretaría de Desarrollo del Nivel Básico de la sección 21. Para Mónico Pérez Ávila también gracias por acompañarnos en el sindical, compañero. Bueno, también me da mucho gusto que los cronistas de diferentes municipios nos acompañen, como siempre el profesor Martín Salais de Abasolo, Nuevo León, por ahí está al lado del maestro Armando Neal, y también nos acompaña de Pesquería, y hay un consejo de la crónica, es el cronista junto del cronista municipal, me refiero al ingeniero Jesús Chapa Garza, que también es promotor cultural y es cronista de pesquería. Está por allá a la entrada también un cronista de un municipio de Tierra de Generales, el profesor Guadalupe Hinojosa Cantú, que poco asiste a estos eventos culturales, él es más a la grilla, le pega más a eso. También está con nosotros a la grilla política. Está con nosotros también la profesora Elda Feliz González de Meléndez, y ella es cronista de Marín, Nuevo León, es autora de libros, es una entusiasta maestra, es inspectora, ex inspectora y cronista de Marín. Y también el historiador, el profesor y contador público Agustín Meléndez, también de por allá de Marín, es el cronista junto. También yo sí quisiera destacar la presencia del cronista de Cadreita, ahí también es un consejo de la crónica, es el doctor José Ascensión Tijerina Flores de Cadreita Jiménez, Nuevo León. Y he dejado, también quisiera destacar la presencia de un doctor muy destacado en Nuevo León, Juan, dice que yo he dicho aquí, y son de broma, que ya nada más capea a los niños ahí en el Muguercia de San José. Y él es cronista de allá del municipio de Ramones, Juan de Dios, Leal Rodríguez, doctor, también está con nosotros. Y por ahí, si se me pasó alguno por ahí, al ratito platicamos. Yo he dejado al final y a propósito a dos hombres muy importantes para la vida de la maestra Ema Reina García, a su esposo, me refiero a don Silvino Abreu de Araujo. No, y digo, lo menciono porque la mera verdad, el trabajo de cronista es bastante complicado y para, si a uno de hombre para que lo dejen, está pesado, se requiere mucha, verdad, mucha entrega, que andar tomando fotografías, que visitando cuando se muere por ahí alguna persona en alguna comunidad ejidal para ver los cantos, las alabanzas, verdad, que estar en el aniversario del pueblo, ahí va uno matándose porque al aniversario del pueblo y llega uno y se suspendió por el huracán Emily, verdad, cosas de esa naturaleza, o sea, pone uno hasta en riesgo la propia vida, pero con mucho cariño. Yo siento que el trabajo del cronista municipal es como el del profesor, como el del sacerdote, como el del médico, verdad, y con muchas otras gentes que hacen labor social. Yo quisiera también destacar la presencia de su hijo, de la maestra Ema y de Silvino, Patrick Araujo Reina, que está aquí con su hijo. Pues antes de continuar, yo quiero destacar algo, esta línea que yo mencioné hace rato, Grupo Senda, ella en Zaragoza hace algunos años, más de 20 años, no existía la oficinas generales y la maestra es una promotora para que Jaime Rodríguez le construya una oficina como en los diferentes municipios de Nuevo León. Quiero también destacar que es profesora egresada de una docente de carrera de maestra de primaria, también tiene la carrera de maestra de secundaria, de educación media, tiene una licenciatura, también ha visitado los museos de diferentes partes del mundo, en particular Europa, todos los museos de Europa, es su esposo, cabe destacar que es de Portugal y le brinda la oportunidad de conocer parte del mundo. También quiero señalar que es una gran promotora cultural, es autora del libro de Zaragoza, ella rescata tradiciones, costumbres, leyendas, personajes ilustres. Entonces, yo quisiera que recibamos con un caluroso y fuerte aplauso a la maestra Ema Reina García. Gracias. Gracias. Sí. Sí, sí. Preséntanos. Vas a presentarse. Quiero, para abrir este evento cultural, quiero en primer término destacar y señalar que el municipio de Zaragoza pues se cubre de gloria una vez más con el corrido del municipio de Zaragoza y para esto hemos invitado a tres personajes de la música norestense, de la cultura nuestra, a Emilio Villarreal, amigo nuestro, historiador también, promotor cultural, a don Arturo Scott, también gran personaje que rescata la música regional y a don Max Martínez, también conocido por muchos de nosotros en el campo musical. Tanto a Emilio, como a don Arturo, como a Max, les agradecemos su presencia y abrimos esto con el corrido de Zaragoza y por ahí tenemos también… Napoleón, disculpa, no es el corrido de Zaragoza, es el corrido del regimiento de la revolución, regimiento Zaragoza. Regimiento Zaragoza, el corrido de Zaragoza no lo va… ok. Entonces vamos a escuchar música del pueblo del sur del estado de Zaragoza, Nuevo León. Buenas, fue este trabajo tan bonito de rescatar los valores para dejárselos a nuestros hijos y en ello pues dejarles el legado que debemos. La maestra me hizo favor de pasarme la letra de este corrido, el corrido del regimiento Zaragoza que vamos a tratar de interpretar, ojalá les guste la música, se la pusimos nosotros porque no tenía música, es algo de ahí de boca en boca del pueblo, a ver qué les parece. Es por primera vez que se va a cantar, después de la revolución es la primera vez que ellos lo cantaron. El 19 de marzo, este suceso pasó, en congregación raíces, en congregación raíces, en la revolución de la revolución de la revolución de la revolución de la revolución. El federal se rindió, entraron muchos villistas, hay todos muy resolvidos, en menos de media hora tenían 14 rendidos, pues esto lo digo yo, ay pa' que nadie se sienta, pues cómo iban a ganar si solo eran 80. De si el mayor medellín se trata de arrancar, hacer fuego en retirada, para poderse salvar. Feliciano Castilleja, nunca les hizo parada, lo que hizo fue arrancar por las barras que llevaba. Estaba Custín Morado Un cantador 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 Yo puedo traer caballos, aunque no sirve de nada, grita Bacleto Moreno, arriba de la ermita. Abran fuego, compañeros, qué trifulcán tan bonita, gritaba el tal Wenceslao, yo soy hombre de fuertes brazos, hasta morir o vencer, vamos a echarnos balazos. Ya con esta me despido, con las hojas de una rosa, vivan los que componían el regimiento Zaragoza. Es un poquito largo, pero bueno, es muy descriptivo esto de una batalla. Vamos a cantar una canción tradicional de ahí del pueblo, que me sugería la maestra porque dice que esto se cantaba ahí en aquellos años. Esta canción es del dominio popular, se llama La Palomita. La Palomita La Palomita que tenía su nido en un verde-naranjo, lo dejó solito porque su Palomo lo estaba engañando. La Palomita que tenía su nido en un verde-naranjo, lo dejó solito, lo dejó solito, lo dejó solito, lo dejó solito. La Palomita que tenía su nido en un verde-naranjo, lo dejó solito, lo dejó solito, lo dejó solito. La Palomita que tenía su nido en un verde-naranjo, lo dejó solito, 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 lo dejó solito. La Palomita que tenía su nido en un verde-naranjo, lo dejó solito, lo dejó solito, lo dejó solito, lo dejó solito, lo dejó solito. ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió su Palomo, y a mí me hirió mi querer. Gracias, muy amable. Bueno, haciendo un programa de radio, me honro en tratar de hacer esta labor de rescate musical, en el programa Orgullosamente Bárbaros. Mencionaba a la maestra de los usos y costumbres de Zaragoza y hablaba, entre otras cosas, de una… Perdón. Hablaba de… se dice el tálamo, el tálamo nupcial. El tálamo nupcial, pues es una costumbre de nosotros, de nuestros municipios, de poner una vestimenta en el lugar donde va a ser la recepción del matrimonio. También el tálamo, pues es el lecho, el lecho nupcial. Entonces, inmediatamente que se ponen en la mesa esta palabra tan nuestra, ¿verdad? Bueno, pues surge una canción norestense también, se llama Por eso pago y habla de este tálamo también. Vamos a presentarla para que ustedes la consideren también. ¿Para qué voy a negarlo? Andas gozando la vida, pero una cosa te digo, si con él eres feliz, más feliz serías conmigo. Te vas a casar con él porque tiene mucha plata, pero yo que te conozco sé que ni el oro te basta y sé que echarás de menos mis caricias que te matan. En tu mente llevarás el amor que nos tuvimos, siempre vas a recordar lo mucho que nos quisimos, seguro vas a llorar, no te queda otro camino. Te vas de luna de miel y eso para mí es amargo. En tu mente llevarás el amor que nos tuvimos, siempre vas a recordar lo mucho que nos quisimos. Seguro vas a llorar, no te queda otro camino. A Eduardo, al licenciado Eduardo Alvarado y al licenciado Horacio Alvarado en su programa de reportajes de Alvarado, un reconocimiento que el gobierno de licenciado Natividad González Parás y el pueblo de Nuevo León, en el gran teatro de la ciudad, le vamos a realizar mañana a las cinco de la tarde. Por aquí tengo 20 pasos, 20 pases individuales. El compromiso es que si lo toman es para ir porque los asientos se quedan vacíos, están numerados. Al final 20, al final 20, ya vi por ahí cuatro, al final 20 es de parte de nuestra Asociación Estatal de Coronistas de Nuevo León y de Josefa Iñaki Alzugaray y de este Museo de Historia Mexicana. Muchas gracias y un caluroso y fuerte aplauso a Ema Reina García, maestra y cronista municipal. Gracias. Bueno, en esta intención de rescate musical yo quisiera a través del licenciado Napoleón o del licenciado Villarreal, Leonardo Villarreal o cualquiera de los miembros, si tienen algo de rescate musical, de canciones antiguas que tengan por ahí en los pueblos, bueno, se trata de difundirlo y de hacerlo nuestro y ponerlo a consideración de nuestros hijos del Estado, porque si no les ponemos la alternativa nuestra, pues ellos van a tomar la que les ofrezca a alguien más. Si tienen algo que podamos rescatar, se los vamos a agradecer. Gracias. Gracias una vez más y adelante. Bienvenidos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y gracias por estar acompañándome aquí. Vamos entonces a hablar de uno de los municipios más bellos del Estado, que ya mucha gente conoce, mucha gente tiene ganas de conocer y yo sé que con esto nos van a ir a visitar. Bueno, Zaragoza queda en el sur del Estado, ya dijimos, ¿verdad? Fue fundado en 1626 y después fue elevado a categoría de Villa en 1836. En 1875 fue descubierto el mineral de Dulces Nombres, Dulces Nombres es un mineral que desde muchísimos años ha tenido mucha explotación de zinc, de plata, etcétera, y que dejó algunos años de explotarse, pero en este momento está la minería del Caracol que se está explotando. Luego tenemos también el decreto que para elevación de Villa cuando estaba Mariana Escobedo, ¿verdad? Bueno, en Zaragoza tenemos un clima muy agradable casi todo el año, mucha vegetación, mucha agua, que ahorita vamos a ir viendo en las diapositivas. Y una de las cosas que pregunta mucha gente es cómo llegar a Zaragoza. En este mapa que tenemos aquí, que es del fideicomiso y bueno, ahí está, hay dos opciones, hay tres opciones ahí. Por ejemplo, podemos irnos de aquí por la carretera nacional a Linares y luego hasta Linares, luego de ahí a Galeana, después de Galeana no entramos a Galeana, sino que seguimos hasta la ascensión. La ascensión que pues muy conocida por su choneño, su mezcal choneño, ¿verdad? de la chona. Después de ahí a La Escondida, luego 14 kilómetros a Aramberri y 20 a Zaragoza. Bueno, esa es una opción. Es muy bonita la carretera, el Cañón de Santa Rosa que está por Iturbide, es precioso, que es un poco peligroso, no hay mucho tráfico, es peligroso porque son curvas y es de subida, pero vale la pena porque los paisajes son muy lindos. La otra opción es por la carretera central, nos iríamos por Saltillo, pasaríamos San Rafael, San Roberto y adelante de San Roberto está un lugar que se llama El Salero, ahí como dijo Francisco Alvarado de Doctora Arroyo, hay un restaurante ahí que dice El Salero, así es que no hay pierde, creo que es verde o azul, se nota muy bien. Y de ahí vamos a salir a un poblado que se llama Sandia o a La Chona, no es Sandia porque ya me corrigieron, es Sandia, así se llama ahí. Bueno, después de ahí salimos y ya se va a juntar con la carretera de Doctora Arroyo, ya a Aramberri y Zaragoza. Ahora, para quien viene de San Luis Potosí, pues es muy fácil, llega a Matehuala, de ahí a Doctora Arroyo y luego ya se va a Aramberri, a la escondida Aramberri y Zaragoza, ¿verdad? Porque hay mucha gente que últimamente está haciendo el recorrido de conocer el Real de 14, Zaragoza y da la vuelta, o al contrario, va a Zaragoza y lo va al Real de 14, eso es lo último que anda de moda, digamos, porque mucha gente lo ha hecho. Bien, vamos con la siguiente. Bueno, pues aquí están los transportes viejitos, ¿verdad? Porque ahora con el AVE y con los que andan ahorita, pues se puede decir que son los viejitos, pero que bastante nos han servido. Allá por el 58, 60, que yo estaba muy chiquita todavía, bueno, no quiero decir cuántos años exactamente, ¿verdad? Pero los primeros autobuses que llevaron a Zaragoza eran de donde Eras Moserda, un señor muy conocido ahí en Aramberri, eran azules y eran así trompuditos, pues de aquellos, ¿no? Que tenían parrilla, escalerita y todo eso. Duraron poco y al poco tiempo entraron los transportes Tamaulipas y hasta ahorita, pues estamos muy contentos, muy agradecidos, porque si no fuera por eso, pues sí estaríamos más alejados y sí los usamos bastante gente, están en muy buenas condiciones, como ya dijo Napoleón, ya tenemos la oficinita ahí, que era un sueño porque, pues nos hacía mucha falta, por los descuentos para el INSEM, por los descuentos para maestros, en fin, hacía bastante falta, ya los tenemos ahí. Esta foto fue en una nevada del 86, que yo iba en el autobús precisamente, vi como siempre ando con mi cámara, vi la nieve, me fui hasta la escondida, una persona conocida me llevó mi maleta a Zaragoza, me regresé y me puse a tomar fotos. El problema fue que ya para regresarme a Zaragoza, yo estaba escondida porque tenía frío, un techito ahí, entonces hice la parada al camión, que es el de la izquierda y se fue a parar lejos, yo corrí, corrí y ya me subí y lo dice, ay dice pues tuvo suerte porque ya cerraron la carretera, porque estaba la nevada fuerte, ay le digo pues qué bueno porque yo creo que me hubiera muerto ahí con tanto frío y bueno pero así soy yo muy, cómo les diré, ay ni le pregunto a mi esposo porque si no, bueno, bueno pero es, cada una de estas fotografías tiene una historia, tiene una historia muy bonita. Aquí estamos llegando a Zaragoza, ahí pueden alcanzar a ver bienvenido, vean las montañas que hermosas, es muy lindo, más adelante les cuento la historia de la carretera, ok, esa sería la entradita. Sí, aquí tenemos la iglesia de San José, nuestro patrono es el señor San José, la feria patronal es del 17 al 21 de marzo y el día 19 es el día más grande, más importante ahí, en el cual pues se da las mañanitas al señor San José, este año después de mucho tiempo que no me tocaba, estaba allá, fueron tres conjuntos diferentes a tocar en las mañanitas, los últimos ya iban ya muy borrachitos, la verdad es que ya andaban poniendo el sombrero arriba de las velas y todo ahí, pero bueno la intención basta y ellos tocaron las mañanitas. Y luego aquí mi compañero Anárbol y amigo, vive al ladito, él dice que no necesitaría la iglesia, ahí le da, de ahí oye todos los sermones, todo hasta la hostia casi le va a dar el padre ahí, él mismo pegadito otro a la ventana, verdad, de un lado, sí. Sí, bueno, entonces lo que se hace son las mañanitas, al día siguiente es la misa, hay bautizos, hay confirmaciones, va el señor obispo de la diócesis de Linares y se hace el ofrecimiento de la acera, esto es que una familia se ofrece, verdad, voluntaria, para que haya una procesión, que salga una procesión de su casa, entonces primero el 18 son las mujeres, las señoras, van todas las señoras con las velas, recorren lo que tengan que recorrer de donde esté la casa y ya el obispo las está esperando en la iglesia, recogen toda esa acera. Anteriormente las velas se hacían ahí, yo me acuerdo cuando estaba chiquita también, de que yo veía hacer las velas de la misma acera de ahí que se conseguía en Zaragoza, ahora no, pues ya se venden y todo eso, ¿no? Y el 19 son los señores también, van en una procesión, van con el estándar del señor San José y lo mismo lo recibe el obispo y luego ya después siguen ya otras, pues las confirmaciones, bodas comunitarias, en fin. Entonces, lo bonito de esto es que anteriormente le llamábamos la función, no era la feria para nosotros, era la función y luego era muy curioso porque pues nosotros chiquitas nos decían, pues pide la función y nosotros tenemos que andar pidiendo a toda la gente, me da la función y te daban un 20, me da la función un 10 y toda la gente te daba, me acuerdo mucho de Pancho Pérez, digo Don Pancho, pero porque era mucha confianza el papá de Mónico, que siempre andaba Don Pancho, de no la función y nos daba y con eso era para ir a los caballitos, pero los caballitos no eran esos de ahora sofisticados, eran unos todos destartalados, color naranja, que había que empujarlos y todo y bueno, pero para nosotros era lo máximo, y eran clases entonces y llegábamos a la escuela y ¡ay! ya llegó la feria, ya llegó Don Miguelito y ¿quién era Don Miguelito? Don Miguelito era el varillero, era el varillero, él andaba con un cajón grande, con incaíbles, peinetas, moñitos, todo eso que era el varillero y aparte vendía dulces de leche que a nosotros nos encantaban, ¿verdad? y luego juntábamos el dinerito y Elvira y a mí que nos tuvo aquí Elvira y la del museo ahí en Zaragoza, somos de la edad, se nos acababa, pero mi hermana era malistía siempre, ella pedía más y nosotros viéndola pasar y casi empujando a los caballitos, y ella pasaba y ni siquiera nos veía en el volantín, era muy bonito, aparte había juegos como el palo encebado que ya no se acostumbra, era un poste muy grande, alto, con cebo y entonces las personas iban subiendo y se daba un premio a quien llegara, pero claro ya estabas horas ahí porque se imagina se resbalaba la gente, se resbalaba, en fin. Y había pues juegos, había los juguetes tradicionales que ya también se han perdido, todo lo que esos juguetes y juegos, la plaza era de laja, era de laja, todo no estaba como está ahora, había muchos mimbres alrededor, había álamos, te acuerdas Esther, había álamos y para nosotros era muy bonito y sobre todo los jueguitos que hacíamos nosotros, que eran las planchitas, los tirantes, aparecí Nole, María Blanca, porque no teníamos más, entonces hasta en una ocasión Esther y yo, y yo se me soltó y se quebró un diente, y ahí está, pero bueno. Y también el cine era muy bonito para nosotros, el cine para nosotros era, no había luz eléctrica, entonces el cine era ponernos en la pared de las casas y con las sombras de nosotros, ese era el cine. Ay, encantadas porque ese era el cine, nosotros mismas lo hacíamos y la sombra era el cine. Y todavía en esta última vez que fui, porque no falta, casi siempre se va la luz por algo, entonces le dije a mi hijo, le digo, ay mira, le digo, así era, y que no, pues mira, hacíamos figuras y brincábamos y era el cine para nosotros. Ya después llegó el cine ahí con don Jesús Soto, en el patio de su casa, una pared, y ahí después fue la cárcel, en la cárcel pues bien curioso, ¿verdad? Porque pues ahí los que estaban en la cárcel encerladitos pues veían cine gratis, todos estaban viendo el cine ahí también, y eran unas vigas donde nos sentábamos. Ya después llegó don Ruperto de Galeana, ya con un cine ya más, películas más, no más importantes pero más bonitas y eran aquellos de Demetrio González, Luis Aguilar, todos esos artistas, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, aquí tenemos nuestro escudo, en la parte superior, el yermo español, luego tenemos en el lado izquierdo, el salto, la cascada del salto, que ahorita la vamos a ver que es un atractivo turístico lindísimo, con muchas cascadas, muy verde y que se pueden hacer muchos deportes, lo voy a explicar. El león rampante, el busto de Ignacio Zaragoza, la iglesia de Señor San José y el Cerro del Viejo. El Cerro del Viejo es un cerro muy bonito y muy imponente, que mide tres mil cuatrocientos metros, es el segundo más alto en el estado porque viene siendo Peña Nevada, pero la parte más alta ya queda en otro estado. Después tenemos ahí la fecha de fundación que fue en 1626 y luego en 1866 fue elevado a Villa, que actualmente es Villa del General Zaragoza. Bueno, aquí tenemos a la izquierda la presidencia municipal, ahí está, está renovada, más adelante vamos a ver la antigua. Y en esta parte de aquí, ha tenido muchos usos de esta sala, para nosotros cuando éramos chicos era la sala de los murciélagos, ahí eran los bailes, ahí este hubo un destacamento de soldados, de una sargento que curaba, yo me acuerdo que iba a la casa y nos curaba cuando estábamos enfermos y mi mamá le hacía ropa, bueno, pero ahí era muy bonito porque se hacían los bailes de disfraces, de todos los bailes. Y aquí afuerita, en lo que es la banqueta, se ponían unas señoras a vender pan, enchiladas, así, para que después salieran, porque en los bailes había una canción que se llamaba, se llama Los Panaderos, solo que hace muchos años que no la oigo. Entonces esa canción se tocaba y andabas con la pareja y la pareja tenía la obligación de llevarte a cenar ahí afuera. Allá afuera entonces, pues bien padre, cenaba uno gratis, ¿no? Pero nosotros, cenabas gratis, pero nosotros decíamos, mi hermana y yo, vamos a cenar, pero vamos a pedir fiado, no traíamos dinero. Bueno, entonces íbamos y decíamos, Doña Rumalda, vamos a cenar, pero mañana va a cobrarle a mi mamá. Y al otro día tenía que ir a cobrarle. Y tengo por aquí alguna de las… un versito de Los Panaderos, ahorita lo paso. Bien, después llegó a ser también albergue, ahorita viene siendo la Casa de Cultura, ha tenido siempre mucho… Ah, y fue la escuela, la Escuela Independencia fue aquí, en esta escuela, estuvo el doctor Monifacio Aguilar, en esta escuelita, y él a la otra parte, estaba en la otra parte de la plaza. Y la señora Jovita, que luego hablamos, y bueno, ya antes de que se hiciera la escuela que tenemos. Bien. Esto es el museo, esto también, de lo que yo me acuerdo de Zaragoza, estaba destruido, todo había quedado destruido por la revolución y en realidad eran pocas personas que habían reconstruido sus casas. Era todo paredes, no había nada, todo escarapelado, todo. Poco a poco la gente ha ido arreglando sus casas, aquí está Elvira, mi comadre y mi prima, y estoy yo un día, un día que era un desfile, es el que ahora es el museo. Este museo es particular, es de ella, pero ella lo tiene abierto al público y bueno, ella también habla bastante bonito y de Zaragoza. Ok. Sí. Aquí está mi prima del museo, la vitrola, esa vitrola era de su casa y era de las que se usaba en ese entonces para poner los discos, para bailar, inclusive que esa vitrola se usaba en el balcón de la presidencia para tocar el himno nacional y que la gente lo siguiera y para algunas fiestas también se usaba. Ok. Bien, esta es la casa de Mónico, aquí está, ese moñito que se alcanza a ver es un moñito que significa que esa familia tenía luto en ese entonces, es una de las casas que están en el fascículo de Lina y que ojalá que nunca la reconstruyan, nunca la destruyan porque es muy bonita con esas ventanas así y está en el fascículo. Este era el DIF municipal antiguo porque ahora le han cambiado la fachada y la verdad que a mí no me ha gustado nada porque tenía ese material así aborregadito y todo y además una casa antigua que también está en el fascículo de Lina y ahora pues la han hecho como que más moderna. Han seguido. Aquí está como la han dejado ahora, la han alisado, le han puesto piedras ahí abajo y bueno pues cada quien verdad pero como que como que era más bonita porque era más antigua antes. ¿Ok? Sí. Bueno aquí tenemos a don Ignacio Zaragoza en la plaza, en la placita. Esta placita antes se llamó Garzayala, después se llamó Benito Juárez, cuando nosotros éramos chiquitas Benito Juárez estaba en el centro y ya ahora se llama Ignacio Zaragoza y la placita Benito Juárez se llama la plaza que nosotros llamamos de arriba, no decimos la plaza sino la plaza de arriba, la plaza de abajo, la plaza, sí, no. Y en la placita de arriba entonces está ahora Benito Juárez, ahí está esa, ahí está aquí la placita de arriba y ahí está Benito Juárez, sí. En esta placita, bueno antes de ser plaza era un espacio grande donde estaba una clínica de salubridad y también había el cuarto del motor de la luz eléctrica porque bueno, primero pues no había luz y me cuentan las personas mayores que eran unas cosas que se llamaban anchones, que era una especie de botes que se colgaban en unos ganchos de fierro en las esquinas de los postes, en las esquinas de las calles y que con un ocote, había una persona encargada de prenderlos a cierta hora ocotes, poner ocotes y pues ya saben que se sigue ahí ardiendo y a cierta hora iban a recoger. También hacían las rondas para vigilancia que en esa ronda siempre iba uno como que era el que mandaba y dos personas más para ayudarle y era por mes, por mes que estaban siempre dando la vuelta todas las personas para vigilar ahí. El motor de la luz eléctrica pues tuvo mucho tiempo, nos… era un rato y pues se descomponía y pues teníamos que andar limpiando, ay nos caía tan mal limpiar los tubos aquellos que te llenabas toda de tisne, todo esto, pero ahora ya hay luz eléctrica pero igual, cada rato se va la luz. Bueno, este arbolito nos trae muchos recuerdos, este era aquí está porque era delgadito y nosotros lo hicimos así chueco, al dar vuelta y vuelta y vuelta porque era nuestro volantín, todavía está ahí enfrente de la casa de ustedes y bueno pues recuerdos que nos trae. Bueno, aquí está otra vez la casa de Mónico, el cerro del viejo está allá atrás, ahí lo pueden ver ahorita, ok. Este es el panteón municipal, este era el primer y tenemos otro que está a la izquierda, este está pues un poco, también está en el fascículo de Lina lo que es la puerta y también las tumbas que vamos a ver enseguida. Esta tumba por ejemplo era de las más antiguas de Zaragoza, ya de dos años para acá se desapareció, se desapareció ¿por qué? Porque dejan la puerta abierta, porque la gente entra, la que quiere, los burros, los caballos, todo el mundo anda ahí. yo fui a hablar, les dije que pues no debería, porque antes dejaban la llave en la presidencia, la gente quería visitarlo, pedía la llave y luego la entregaba. Entonces, bueno, pues se desapareció, pero hay otras todavía. Hay esta por ejemplo también, que es muy antigua, la siguiente también, hay cuatro, ok, hay cuatro, que todavía existen y que pues a ver, yo ya hablé con Héctor Jaime, también, él ya está enterado y bueno, pues vamos a darle para adelante, ¿verdad? Porque la gente pues a veces de basurero se ocupan ahí, pero vale la pena porque de rescatarlas o cuando menos ponerles una cerquita de manera que la gente no entre ahí, porque pocas cosas tenemos antiguas en Zaragoza. Este cartel fue cuando se cumplió el centenario de la elevación a Villa, aquí está, no eran chicos, ahora los hacen así, chiquititos y antes eran como de un metro, muy grandes, muy grandes los carteles, este era de un metro y yo le tomé la foto. Ahí está donde dice que lo de la batalla de Puebla, ¿verdad? Y ahí está quien era el presidente, Juan Manuel Borjas, hijo de Don Nico y Vicente Reina, mi compadre, mi primo, que también fue alcalde, era el secretario y bueno, pues ahí están los, lo que se usaba antes, ¿verdad? Y los, pues decía, juegos permitidos por la ley, ¿verdad? En una ocasión, pues había gallos en Zaragoza, que eso siempre había, gallos, carreras, todo eso, ¿no? Entonces, estaba una amiga conmigo en Zaragoza y le digo, oye, vamos a los gallos, hay palenque aquí, no, hay un palenquito ahí, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, pues ya llegábamos, era un palenquito en la casa de Mónico, un palenquito chiquito, así poca gente, y pues yo en realidad no digo que andaba siempre en los gallos, porque no es cierto, pero mi amiga nunca había ido y luego, y luego, entonces el señor, cierren las puertas señores, vámonos de aquí, porque estos canos, ¿quieren? el estandarte del señor San José, ellos salieron desde el puertecito, como yo creo que un kilómetro de ahí de Zaragoza, fueron caminando, ¿ok? aquí está el señor obispo de Linares, y aquí en un ladito se ven algunos danzantes que fueron, señor obispo, sí, en la puerta de la iglesia, aquí está el señor San José, ese día lo adornaron muy bonito con alcatraces, que es una flor que se da mucho en Zaragoza, por lo fresco y por la tierra, y que inclusive el gobierno está apoyando con proyectos a señoras o señores que quieren hacer huertos y vender la flor, y la están vendiendo muy barata en realidad, pero muy bonita la flor de alcatraces, pero antes para nosotros había otra flor más bonita, que después la vamos a ver a la cacoma, que ya está en vía de extinción, ya dos, tres gentes tendrán, había mucha en la plaza, porque la plaza tenía sequiecitas por todos lados, entonces había muchas de esas y para nosotros jugábamos y los pétalitos de la florecita simulaban como unos vestiditos, entonces nosotros decíamos, pues son vestiditos, le arrancábamos los pétalos y se los poníamos a palitos que eran los juguetitos, y bueno, esa flor es tan linda pero ya casi ya no hay. Bueno, esto aquí son los danzantes de Tepozanes y el refugio, esta danza tiene más de 60 años y ellos son los que han inventado pues la música, la vestimenta con lo que ellos pueden, ellos dicen que visten a una persona de novia porque para ellos es la malinche, ellos dicen que es la malinche y entonces todo el día 19 y van a otras fiestas también de otras comunidades, ellos están lanzando la misma música con violín, con guitarra, esto se ha ido pasando de generación en generación, ahora ya andan unos muchachitos como de unos ocho años, ya andan danzando también y que ya son, ya los grandes ya murieron, pero esto sigue y es la danza que nosotros decimos de los caballitos, aquí están por ejemplo los caballitos, ellos hacen la cabecita del caballito es de madroño, de un árbol muy fuerte y todo lo demás es con lo que ellos pueden, inclusive con cosas de Navidad, con espejitos, con lo que ellos pueden y ellos danzan así, les gusta mucho participar. Adelante. Bueno, aquí están el día de la chiva, el 25 de julio es el día de la chiva que le llamamos allá, anteriormente era en la plaza que se hacía, ahí por casa de… ay se me fue a irle por Jesús Soto en un ladito así, con David López, se ponen en el suelo y luego ellos van pasando, en el día andan todo el día a caballo, los señores del 25 y luego después la van levantando y el que la levanta pues se va y siempre se hace un baile ese día, se la lleva. Y las señoras o muchachas, era el 26 pero ya esa tradición ya se perdió, era muy bonito ver por ejemplo mi madrina Olivia, Belia Reina, Agustina, toda esa gente que son un poco mayor que nosotros, se vestían con sus faldas típicas, típicas de aquellas de lentejuelas, muy anchas, de aquellas amplias, entonces se veían muy bonitas en los caballos y era el día de Santana, el 26 y era esa tradición que ya no existe. Esta es la sortija, la sortija si se hace todavía en algunas partes, ponen en ese palito una cuerda, una argolla y entonces ellos tienen que pasar corriendo y encajar ahí y ya pues se le da un premio al que lo haga, batallan también bastante verdad, porque tienen que pasar lo más rápido que se pueda. En Semana Santa también tenemos tradiciones muy bonitas, aquí por ejemplo pues los oficios religiosos, lo que es el jueves, lavado de pies, va mucha gente a los visitas en Semana Santa y aquí estamos en la procesión del Viernes Santo, la procesión se hace por todas las calles de Zaragoza y se hacen las 14 estaciones, en cada estación la gente que va a recibir ahí a la gente, ponen una mesa con una cruz y una veladora para saber que ahí les toca y el número de la estación y vamos dando vueltas y se hace con personas de ahí de la localidad y ellos lo van escenificando. Bueno aquí tenemos el Sábado de Gloria, la quema del diablo, esta foto ya es bastante antigua pero la traje a propósito, anteriormente el diablo se paseaba en el veneno, en el veneno que era de Jesús Soto, que era un camioncito que él tenía, que fue uno de los primeros que aparecieron por allá, todavía está rumbado por ahí, que tengo que ir a tomar una foto, por ahí está el camión, entonces Don Cruz Rosas era el que hacía el diablo siempre, él era el que lo fabricaba, unos días antes te robaban cosas de ahí de tu casa porque pues en un pueblo, ustedes saben, las puertas siempre abiertas, la gente entra y sale como si nada y no te dabas cuenta, sino que hasta ese día que veías pasar el diablo, trae mi esto, trae mi lo otro y ahí te dabas cuenta, entonces digo a veces hasta algunas prendas así, no, pero cómo si no le quedaba el diablo, si yo no estoy tan gorda. Y así entonces lo andan paseando toda la tarde, pero aparte se hace un testamento, el testamento se hace con unos versos, con anécdotas que han sucedido durante ese año, allí no se escapa ni el alcalde ni nadie, porque ese día los trapitos al sol y hasta a mí ya me hicieron uno también hace ya más de 20 años, me dijeron, no yo estaba muy tranquila, pues la gente va también a oír ahí el testamento y estaba, y ahora a mi hija Emma Reina y a mi hijo Crucito Reina, que es también este primo, ah no, pero no dijeron los nombres, a mis dos amigos las carretas de seis, y yo, ay quién será la carreta de seis, quién será la carreta y quién será la carreta, cuando dijeron, era porque no salíamos, ya, ya nos estábamos pasando y nunca más salíamos, y no, ahora me tengo que… y nada, damos las carretas y ni crean que fue salir luego, luego todavía nos tardamos un buen tiempo en salir, pero bueno ya cuando menos no salió la carreta de seis, no, no, pero es así, no te puedes enojar, y a veces te dicen más tranquilito, a veces más fuerte, de todo. Entonces se va paseando el diablo y entonces la gente va atrás y lleva música, había un señor que le decían Polo Huesos, el señor se llama Polo Rodríguez, siempre iba con su violín, siempre tocando, siempre tocando, ahí iba el alcalde que era mi encerrato en ese entonces, y yo también iba ahí, pero no se alcanza a ver. Y luego últimamente pues los pecados capitales, cada uno escenificaba, se vestía con el pecado capital, a las cinco de la tarde, cuando ya llegan a la plaza, la plaza ya está llena, y dicen ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, nadie junta a tanta gente como el diablo, voluntariamente, porque esos iban por su voluntad, no hay acarreado, no hay nada, se llena la plaza, se lee el testamento, se entregan las cosas que, o se entregaban las cosas que se robaban, y luego ya se le prende la pólvora, y pues ya se muere y se reparten dulces. Aquí pues claro, no podía faltar, era el de la moda entonces, aquí anda, Fox también lo pusimos ahí, nada más que las botas pues se nos olvidaron. Y solo resulta que por poco lo apedreaban en serio, mi hermana fue la que se vistió, y entonces su niño se fue atrás del camión, ni avientele, yo digo que lo mandó el alcalde, el alcalde que estaba aventándole piedras, y hasta que mi hermana dijo, oye no me estés aventando, no me estés aventando, pero de verdad ya la andaban apedreando, y yo una vez me puse una de Carlos Salinas, pero rápido me tuve que meter, dije no, aquí me apalean y cuánto, no, no, no. Y bueno pues ahí está Fox también, pero es para eso, para divertirnos, para reírnos ahí, adelante. Aquí está ya cuando le demos el fin al diablito, ahí también en la plaza, y este año hizo otra cosa, esta Semana Santa tocó la feria en Zaragoza, entonces yo iba llegando de noche a Zaragoza el 19, quería oír las mañanitas de Dios San José y llegué a tiempo. Entonces yo vi de lejos la Rueda de la Fortuna, ya les digo ahora son más sofisticados todos los juegos, dije ay, ¿dónde estaba la Rueda? Ay, que llego estaba en la ventana de mi casa, ahí estaba la Rueda de la Fortuna y todo, no podíamos ni siquiera entrar a la casa, ahí no, pero bueno fue bonito. Entonces ese Día del Diablo, pues lo subimos a la Rueda de la Fortuna, le dijimos al Señor, oiga una vuelta gratis para que… y anduvo el Diablo en la Rueda de la Fortuna, una pieza nada más no quisieramos más, una pieza anduvo dando vueltas, pero fue bien. Bueno, los desfiles también pues son tradición, ya saben que en los pueblos participa todo lo que es el ayuntamiento y toda la gente que quiere, las escuelas, en fin. Aquí vemos a mi compadre Vicente cuando era alcalde, el infa estaba al lado pero no se ve bien, Chendo, Camacho, que algunos de aquí los conocemos, el profe Camacho y la gente, ahí van aquí. Ella traía su falda típica de esas que se usaban mucho en Zaragoza, en las fiestas y que algunas personas todavía tienen por ahí esas faldas. Ok, adelante. Aquí también, aquí están las hijas de Mónico, ¿verdad Mónico? Aquí están las dos, ¿verdad? Del lado derecho y ahorita ya tienen cuántos años. Fíjate, esta foto es de cuándo es y… Y esta es muy bonito porque hacen carros alegóricos, escenifican todo como lo de la revolución y en cada fiesta, si es el 5 de mayo, si es el 16 de septiembre, todo. Esa casa que ven atrás, es la casa que era la Casa Castillo, una tienda que no la he visto pero hace poquito se quemó y la verdad que me da mucha tristeza porque era una casa también antigua y que me trae muchos recuerdos porque ahí en esa esquina había mucho maíz, era la casa de Cruz Castillo y de Elena y jugábamos mucho y había una desgranadora, una desgranadora antigua que pues le daban este con un… sí, le daban sí para desgranar y dicen que todavía la tiene ahí en un techo sacarías, así es que a ver si la puedo rescatar antes de que la tire, pero la está reconstruyendo ya, adelante. Estas señoras son las señoras que siempre en todos los eventos, digamos de bodas, de eventos grandes, son las que guisan, que guisan riquísimo, es Trine Cortés y María García, doña María García que viven también ahí cerca, que hacen aquel asado de puerco riquísimo, que ellas tienen un secreto que dicen que es ponerle un huesito de aguacate, no sé si completo pero riquísimo, el picadillo, el arroz y claro cuando la gente se va a tener bodas pues dicen pues tienen que decirles a ellas pero no se vayan a empalmar porque si no, quién les va a hacer también la comida, verdad, pero lo hacen muy rico. Aquí está doña Elena, doña Elena que bueno es una persona también, bueno todas las personas de Zaragoza, no quiero decir quién nos, quién sí, pero ella por ejemplo aquí estaba un día antes del Día de Muertos, estaba con los chayotes, cociendo los chayotes, elotes, calabaza porque se acostumbra que el día primero en la noche pueden acocer todo esto y entonces ponen en un rincón de la casa las ofrendas y veladoras según los difuntos que tengas si quieres y puedes rezar y todo y al día siguiente se pide el muerto y entonces les puedes dar eso también y le puedes dar también naranjas o dulces, aquí estaba doña Elena que ella tiene el molino, que es la partera, era que bueno, qué no hace esta señora y está en unas condiciones y hay mucha gente así en Zaragoza, pero es lo saludable del clima, de la alimentación, de muchas cosas. Esta foto la tomé en esta semana, en este Día de Muertos, era en La Joya, en un poblado cerquita, pero es así, o sea no es Halloween, nada de esas cosas ni queremos que llegue, entonces se mueven en una sábana y se tiran en la puerta, el muerto y se tiran y andan con una campanita y a uno pues les da lo que quiera. Ah y luego dicen por ejemplo, cantan, del cielo bajé, rebote y rebote por interés de un camote y van diciendo eso en cada puerta y los camotes también los cuecen y a veces se ponen también cañas, que también es de época y bueno, muy bonita, el día siguiente que es el día dos, la misa por lo regular se hace en el panteón, acude toda la gente y va al sacerdote a dar la misa. Aquí esta vez, esta es mi madrina Olivia, la que está en la parte de arriba, mi mamá, yo no cosí chayotes pero ay tengo una suerte que la gente me lleva siempre, siempre me llevan un taquito de aquí, un taquito de allá y ahí me habían llevado y ahí están las veladoras. Mi madrina Olivia que fue una también de las primeras que estudió por correspondencia, estudió corte, corte y confección, sabía envasar lo que eran los duraznos en almíbar, hacía la cajeta de membrillo, aquellas que se hacían en un caso y con una especie de pala, dale y dale hasta que… era muy guapa mi madrina, es que ya falleció. Y aquí esta tarjeta es de las tarjetas antiguas que se usaban para las felicitaciones, para los cumpleaños, era de la siguiente manera, nos dábamos cuenta a veces porque por el toca disco se oía los días, no decíamos las mañanitas, se van a cantar los días y entonces se oían canciones de felicitación y se decía quién era la persona y muchas veces pues ya lo sabíamos, que la señorita Amalia, que don Pedro, que don Cruz, que don X, ¿no? Entonces, don Erasmo tenía una fabriquita de refrescos que no tenía ni siquiera etiqueta, era la garrafita, la fichita y de colores, ¿verdad? Esperemos que hayan sido comestibles, pero bueno, esas eran las frescas que comprábamos, se envolvían en papel de china, dos refrescos encontrados, luego se ponía un vaso con flores de jardín y esas tarjetas, no había tarjetas modernas, esas se ponían ahí, pero se le escribió un verso, dedicada a la persona, la fecha y un verso siempre a la persona que era dedicada. Y yo alcancé a rescatar, tengo como unas 20 tarjetas que alcancé todavía, tengo unas que me mandaron cuando tenía cuatro años, las conservo y bueno, muy bonitas. Estas eran las de Navidad, pero estas tarjetitas no eran grandes, eran de este tamaño, eran así, entonces eran las de Navidad, no eran las que ahora se usan y yo tengo como unas 10 también. Aquí era de la señorita Amalia, la señorita Amalia era un personaje también muy importante, no importante, quiero decir muy sobresaliente, una señorita muy educada, muy propia, muy jacarandosa, muy alegre, todo tenía, era la señorita del correo, entonces pues vamos con la señorita Amalia. Y nosotros, mi hermano y yo estábamos chiquitas, pero a ella le encantaba el baile y a nosotros también, entonces le decíamos, señorita Amalia, si va a ir al baile, pase por nosotros. Y bueno, y la señorita Amalia ya era la señorita Amalia y nosotros llegaba y que si dejas ir al baile, no pues no, total al fin ya el convencimiento, allá vamos con la señorita Amalia, allá llevarnos al baile. Pero ella, muy simpática, murió hace poco con más de 90 años, no hace muchos años que falleció. Bien, adelante. Aquí está otra tarjeta, un señor Octaviano Silguero del Puertecito, también eran, también del mismo tamaño. Y esta de Doña Ricarda, mi comadre, mi tía, la mamá de Crucito, que mucha gente conoce, que también eran estas, ¿verdad? Dicen en árbol que eran las muchachas, porque Cata, Catalina, decía, voy con las muchachas y las muchachas eran Catalina, la mamá de Anárbol, mi mamá, Doña Ricarda, Doña Anicéfora, que ahorita tiene 92, Doña Fita cuando iba. Muy alegres y cosas de la iglesia, participando en todo, hacían loterías y luego hoy me acuerdo que decían, porque las meriendas, entonces a cada una le tocaba una merienda en las tardes y daba uno de cooperación un peso, un peso y se juntaba, todo eso era para la iglesia, entonces que va ahí con las muchachas y así era, ¿no? Esto es lo que decía Emilio ahorita, lo del tálamo, todavía se sigue acostumbrando en algunas comunidades, lo del tálamo que es una enramada de carrizo, se arregla con unas sábanas, en algunas se ponen espejos con las iniciales y con corazones y cadenas y todo, y luego está ahí dentro del tálamo, de la enramada, está la mesa principal que es la de los novios y los padrinos, ahí es donde se casan por el civil y por eso ese día que yo hablé, pues como que empezó a llamar gente y empezaban a decir cuál era el significado y en verdad es eso, ¿verdad? porque es como para protegerse, como para recibir las felicitaciones ahí y todavía en algunos lados. Ahí en San Aguas ya tenemos un salón grande donde se hacen los eventos, pero todavía alguna que otra gente que dice, no yo no lo quiero hacer en el salón, lo hago en casa, lo hacen en casa y lo hacen así. Yo tengo uno pero no me he podido casar por la iglesia, tengo un tálamo solo ahí, de carrizo, también el diablo me dejó la otra vez ese testamento, es que dice mi marido, dice con una vez basta, no más. Bueno, este es el panadero, para mucha gente es el panadero, es el horno, para nosotros también era el cocedor, siempre el cocedor, el cocedor, era el que se hacía el pan, se hacían las gorditas de pinoncillo con queso, pero era muy bonito, yo me acuerdo era como un rito porque decía mañana vamos a hacer las gorditas y entonces se juntaban varias señoras con el metate, ¿verdad? A hacer, bueno primero pues que no está mal todo lo que hay que hacer con el maíz, luego que el queso, molé, las en el metate y se van haciendo y luego poné las llenojas y luego las iban cociendo ahí, que eran las gorditas de horno, gorditas de panadero. Esta cueva es la del Gis, esa donde nosotros íbamos, pobrecita, donde nosotros no había llegado el Gis a Zaragoza, teníamos que ir de excursión a llevar en costales el Gis, eran unos terrones grandes para el pizarrón, entonces era un paseo para nosotros porque se imaginan, íbamos y luego era estarnos resbalando todo el tiempo ahí jugando y jugando y ya regreso, venir con el Gis, esa es la cueva del Gis, todavía está, esa zona de ahí, ese barrio se llama Las Joyas y aquí está la cueva más cerca, esa era la cueva del Gis, claro ahora no, ahora ya hay el Gis de Barrita. Adelante. Bueno aquí tenemos otra vez a doña Elena, muy participativa, los señores que están atrás de la profesora María Sauceda y su esposo, ellos cantan muy bonito y era para estar aquí este día, nada más que pues como con eso de que el huracán y que cambió no pude ya localizarlos porque salieron, pero ellos han rescatado muchas canciones antiguas del noreste y sobre todo de ahí de Zaragoza y cantan precioso y ellos están puestos para que en otra ocasión, aunque sea otro evento a ver si vienen. Aquí tenemos don Rómulo Castillo y su esposa, este señor es de Zaragoza, vivió muchos años allá y luego se fue a Estados Unidos, ahorita en Estados Unidos tiene un hotel y tiene pues otros negocios, ¿verdad? Ok, este es en La Encantada, La Encantada es una comunidad que está a 18 kilómetros de Zaragoza, no hay carretera, es camino de terracería, es un poco de subida, hay que ir o en camioneta o en camión, es muy fresco y está muy bonito, hay aserraderos ahí, hay muchos pinos y este lejita de Mario Cheruti, que una vez que fue fuimos, es la Encantada. Ok, aquí está el señor San José, muy bonito también. El señor San José estuvo escondido durante la Revolución, porque pues por lo mismo que estaba todo destruido, entonces estuvo en la casa que ahora está Lucita Moreno, Lucita Moreno grande en esa casa estuvo escondido, esa casa dicen que la señora de ahí se llamaba Leona y que ahí lo tenía, porque tenía el miedo de que se lo robara y en una ocasión se lo llevaron a Guadalajara, un poco a reconstruir y cuando regresó pues toda la gente fue muy contenta de recibirlo hasta la Cuesta Blanca, a recibir al señor San José. Ahí está sin corona, pero él tiene una corona que en la fotografía anterior sí tenía su corona. Bueno, esta foto yo la tenía, pero pues no sé qué pasó, pero es del periódico en una ocasión, era la presidencia antigua, era muy bonita y me gustaba mucho porque el barandal era de madera, tenía la escalera de madera por dentro, el piso todo, y entonces Esther como su abuelita en ese entonces era presidente de Don Nico, siempre andábamos de traviesas, ahí vamos a la presidencia, andamos correteando y jugando y todo y ahora pues ya vieron la anterior. Bueno, aquí está el cerro del viejo, del viejo visto de una parte cerca de lo que es el salto, se ve muy bonito porque a las seis de la tarde le da el sol precioso y entonces le da un tono así color naranja, está lindísimo, ya les dije que yo cuando tenía… en quinto año estaba, no digo cuántos años, fui de paseo a ese cerro con Don Cruz y toda la familia y hay unos paisajes espectaculares de lagos, de cuevas, nos metimos a una cueva que se llama del niño, donde está un niño como de… no sé si es alabastro o qué material es, pero está formado un niño y las personas de ahí de los ranchitos les llevan veladoras y lo ponen ahí, entonces un guía nos llevó y tuvimos que entrar con ocotes porque había partes que teníamos que acostarnos para entrar y eso que estaba yo chiquita, pero muy bonita y muy bonitos paisajes. Ya al otro lado pues ya viene siendo ya Tamaulipas y se cuenta que hace muchos años cayó también ahí un avión alemán, dice la gente, ¿verdad? Piensan eso, es muy bonito ese cerro. Bueno, esta es Doña Agustina, Doña Agustina también, otra señora que también muy activa como Doña Elena, ay ya se mueve para allá, ya se mueve para acá y ya tiene yo creo que ser ya cerca de 80, pero una habilidad, una agilidad, bueno todo, tiene su casa muy bonita, muy hacendosa y comidas muy ricas que hace también. Esta virgencita me contaba Don Sebastián, un señor de ahí de la laguna, que se la encontraron en la revolución y que guardaron la piedrita, porque bueno, para ellos era la Virgen de Guadalupe, ustedes pueden ver ahí, para ellos siempre fue la Virgen de Guadalupe y dijeron ya cuando pase todo esto y le vamos a hacer una capilla y se la hicieron, ahorita la vamos a ver. Entonces estuvo mucho tiempo guardada por ellos y después estuvo en la iglesia, yo cuando la fui tomé la foto y todo, pero ya desapareció. Yo tengo confianza en que alguien de los vecinos la tenga guardada, porque esa iglesia está cayéndose, entonces que la haya guardado para después volverla a regresar. Esta es la iglesita. La verdad es que valía la pena mucho de reconstruirla como era, está construida de adobe, tenía esa escalera para subir a la campana, la campana en el 50, cuando se hizo en el 48, costó 67 pesos y fue el padre Wenceslao el que la consiguió. Ahí había unas señoritas que eran Cleofitas y Tachita, que muchas las conocemos, que eran, fue las de la iglesia, las de la iglesia que hacían todo y ellas dicen que a ellas les cayó una tarjeta, no sé de qué parte o encontraron un papel con eso ahí y la hicieron de esa, porque ninguno tiene, no se parece a ninguna otra iglesia de Nuevo León, es de Terrado, era muy bonita así la iglesia. Aquí está la torre, esa era la pila bautismal, esa ahí tiene una cazuela, una cazuela mismo de cazuelas de barro y ahí era, o sea tenía cosas muy bonitas, en las naves eran así, ahora la han reconstruido con naves derechas así, cuadradas que no van nada bien con eso y pues debería de reconstruirse pero seguir así, también está en el fascículo de Lina. Adelante. Este cuadro también lo tenía ahí, muy bonito, ahora tampoco está, a ver si alguien lo tiene guardado, muy bonito, es la dolorosa. Ay bueno y esta escuelita, esto de aquí de la laguna, pues a mí y a mi hermana nos trae muchos recuerdos, porque aquí de chiquitas, ahí estuvimos primero, segundo y tercero, mi mamá era la maestra de ahí, entonces se imaginan, pasamos, teníamos que pasar, no, sí, sí y luego la escuela no era así, la escuela era de vigas de madera, vigas de madera con techo de soyate, este, de alas así y tenía lo que le llamábamos, lo que le llamamos relés, que era un poquito más de salidito el techo, entonces una de las cosas que hacíamos, que no teníamos, no queríamos entrar, nos llenábamos de vics los ojos y nos íbamos, y entonces, y las niñas dónde están, y las niñas dónde están, las niñas estaban llor y llor y llor, del vics que nos poníamos, éramos tremendas, bueno ella era más que yo, bueno, y esta escuelita pues, cuando se inauguró la carretera, don Alfonso Martínez Domínguez, entonces le hizo, la inauguró y le pusieron el nombre, ya le habían puesto antes el nombre, pero ya entonces se lo pusieron el nombre de mi mamá, y por eso es que, siempre vámonos, nosotros le decimos siempre la escuelita de mi mamá, siempre la escuelita de mi mamá, así se le quedó, y siempre que podemos vamos a visitar a los niñitos, yo me sorprendí ahora el día del niño, que fuimos a dejarles ahí cosas, porque son dos maestras y tienen, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ya antes era así hasta tercero nada más, pero aparte va una maestra de inglés, que dije, ay qué bueno, porque va una maestra de Salagosa, que no sé quién la pagará, pero va a darles a los niños más grandecitos, porque claro hay comunidades donde los niños, tienen más edad, hay niños con 14, entonces esa maestra va a darles su clasecita de inglés, me tocó estar ahí cuando fue y me dio mucho gusto. Sí, adelante. Bueno, en el 86 que fui a visitar, era el 20 de noviembre, y entonces, esto no tiene nada que ver con la bandera de aquí, para que no se vaya a sentir nadie, con la bandera de aquí, esta era de mejor calidad, no, no, no digo eso, pero este, fui a visitarla, y entonces, entonces dije, bueno, entonces voy a hacer una petición, que estaba Samuelito Longoria en acción cívica, hice la petición para que me diera una bandera, y entonces dijo, bueno, hicimos la ceremonia, entonces para hacer la ceremonia, llevé una carta al campo militar, para que mandaran unos, eran, aquí tengo los nombres, bueno, eran militares, eran militares los dos, se hizo todo lo que fue el festejo, y entonces yo como la vi así, yo escribí esto, 20 de noviembre de 1986, se por todos los confines de México, se celebraba el 20 de noviembre, día de la revolución mexicana, ya con desfiles, fiestas, eventos deportivos, etcétera, lo cierto es que calladamente, en un lugar ubicado al sur del estado, cercano a Zaragoza, en la escuelita de la laguna, como muchos la llamamos, se encontraba una bandera, que lucía altiva a toda asta, quizá para muchos pasó desapercibida, pero algo tenía de particular, de diferente, estaba rota, qué importa, si fue por el viento, o por el servicio que ha prestado, o el paso de los años, el hecho es que ahí se levantaba, como diciendo, estoy presente, no decaeremos, y no nos daremos por vencidos, seguiremos adelante, con la frente muy en alto, ahí estaba esa bandera, con sus tres colores, verde, blanco y rojo, y el águila, representando nuestro escudo, que al igual que el himno nacional, son nuestros símbolos patios, que merecen todo el respeto, que al verlos o sentir la entonación del himno, hacen que nuestros corazones vibren de emoción, al escuchar mexicanos al grito de guerra. Entonces eso fue una cosa que escribí, pero, pero como les digo, como les digo, no tiene nada que ver este… bueno, adelante. aquí fue la ceremonia ahí en la plaza, cuando fueron a hacer la reposición de bandera, que fue una ceremonia que estuvieron presentes los alumnos de la primaria y de la secundaria. Adelante. Bueno, esta es la laguna del Perico, que está en la misma comunidad, esta no está volteada la foto, es el primer plano y es el reflejo, es una laguna, bueno, para mí es muy bonita, son tres lagunitas, es esta y pegadita está otra y otra más separada. Entonces, de la otra chiquita sale un… es una sequía honda, que allá le llaman vallado, vallado, que esa agua va a dar a la laguna, a la población de ahí y es de la que ellos también, pues la utilizan para la casa, adelante. Aquí está el cerro del viejo, reflejándose en la laguna, lo que se ve en las orillas es tule, que lo utilizaban para tejer petates, aventadores para la lumbre y la gente de la laguna, como está acostumbrada, la puede atravesar y todo, pero si es peligrosa, no se le ha encontrado fondo nunca, siempre está de agua permanente y dicen que se comunica con la laguna seca, que es otra que tenemos más para allá para arriba y cuentan, me da como todas las leyendas que eran dos compadres, que se enojaron y por eso se secó la laguna a la otra y es la laguna seca y esta es la otra laguna, pero es muy bonita, es el cerro del viejo. Aquí está otra toma también, todo lo que se ve ahí son hogales, cuando es esta temporada es muy verde, muy bonito. Esta acequia, era una acequia que iba por arriba, está en los límites de Aramberra y Zaragoza, entonces yo yendo también ahí por la… entre el monte, la vi y me llamó mucha la atención porque yo no la conocía ni sabía que existía, entonces por la forma como está ahí y del material que está hecha, entonces ya investigando y todos me dijeron que esta acequia llevaba el agua a la carbonera, ay no voy a equivocar yo aquí verdad, que es que pertenece a Yaramberri, bueno y entonces era por donde iba, arriba va la seca y lleva el agua y entonces me vieron ahí y luego unas personas de Aramberri, pues un día me llama Genaro, estaba Genaro Moreno y me dice, pues que alguien te anda aquí demandando, yo pero por qué no, pues que tú andabas tomando, sí andaba tomando fotos, pero yo no sabía ni si era de Aramberra, es que estaba mismo en los límites, verdad, por eso, adelante. Esta es una casita de Salomé que era también de la Laguna, una señora que vivía ahí, pues toda la gente era conocida, en ese patio de su casa se organizaban mucho las pastorelas, que ya tampoco ya no se organizan, era gente de los ranchos que iba y era bailar ahí toda la noche y vestirse de ángeles, pastores, todo y la casita es de adobe, la mayoría de las casas de Zaragoza están construidas de adobe, que es térmico y ahorita pues claro, ya se están construyendo de otro, de blog, de otro material, eso ya te lo que tiene en el techo. Aquí está Don Layo, el de la panadería, que se acuerden cuando fuimos a Zaragoza, cuánto pan no comimos de ahí Don Layo, este señor no es de Zaragoza, es de Doctor Arroyo, pero ya tiene como cerca de 20 años allá, hace un pan riquísimo también y hace la repostería, pero antes tuvimos nosotros unas personas familiares también, Doña Antolina, Natta y Felicito, Doña Felicitas, ay que hacían el pan riquísimo, no lo puedo decir como catón, pero le voy a decir lo que hacían, roscas, morelianas, cochinitos, este, andárbol, ¿cuáles otras? No, no, era pan blanco, un pan blanco que hacían con levadura y que era así a grito, semitas, este, bueno las conchas y entonces ellas tenían una mesa grande donde ya amasaban todo y su panadero, donde cocían el panadito, donde lo ponían y luego a nosotros nos decían siempre niñas y decía, ya se iba a hacer de noche, niñas, búsquenme el aparato, búsquenme el aparato, el aparato era una lamparita que ellas usaban, que era como un botecito, este, con un, con un cordoncito y gas, entonces prendían el cordoncito y ese era el aparato, era para andar viendo ahí y este, y era un parri, ahora hacían una repostería que ellas le llamaban repostería fina, no eran hojarascas, nada de eso, era repostería y entonces en las bodas pues era la repostería de ellas tan rica que se hacía, tengo muchos recuerdos, tenía unas lozas muy bonitas, unos muebles muy bonitos también, ya este, pues ya fallecieron hace tiempo pero tengo yo un baúl que Nata me dejó, que tiene más de 100 años y que lo conservo todavía. Aquí está su hijo que está sacando ahí el pan, ahí viven en frente de gallegos, ahí en su casa, ok, bueno y si, a ver si se les antojan aquí estas tortillitas, este recién hecha, si todavía hay mucha gente que le gusta ir al molino, en la casa de ustedes pues está para el rumbo de la casa de Elena, entonces bien temprano como a las 5 de la mañana o más temprano se oyen aquellas pláticas con las tinas de la gente que ya va y luego ponen en la ventana, descansan y ponen ahí las tinas, ahí nos enteramos a veces de muchas cosas sin querer, verdad, porque van bien de madrugada y luego pobre Elena porque a veces dice, ay anoche a la 1 de la mañana vino no sé quién, pero para que Elena, ay pues quería que le moliera, se levanta la pobre Elena a esa hora a molerle la más, el listamal, pero es bien bonito porque todavía mucha gente todavía, las tortillerías sí hay pero unas ya hasta desaparecieron, no han pegado. Este era de la casa de Don Emeterio, un señor que hacía dulces de leche muy ricos y ahí los hacía en su casa de manera así artesanal, verdad. Bueno, estos son los, el acocote es el que está en la izquierda y guajes, los guajes pues los utilizaban mucho para cuando iban los señores en los caballos llevar agua o llevar vinito, verdad, el vinito, el tequilita porque en Zaragoza mucha gente como que le da por una copita de vino pero vino fuerte así en el día, no, y este era el vinito y con ese del acocote se saca la miel del maguey, el maguey se raspa un día antes con un raspador que tiene filo, se raspa, se raspa y entonces al día siguiente en la mañana hay que sacar la miel que es muy rica y esta vez la volví a probar, se hierve bien, bien, bien y luego se puede enfriar y heladita queda riquísimo, muy rica la miel, que después puede ser la miel espesa, si se sigue hirviendo, 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 se convierte en miel espesa. Aquí vemos a Pepe Ramírez, el de Martita que mucha gente me ha dicho que qué comida tan rica es Martita y que unos taquitos y es verdad, este fue un proyecto de la universidad de que los apoyó para que rentaran un terreno y cultivaran el pimiento morrón, levantaron, es un terreno muy grande, levantaron una cosecha enorme, yo me di cuenta cuando estaban subiendo, llenando el camión, un camión grande y directo aquí al mercado de abastes, ahí no hubo intermediarios, muy bien porque aquí la… ay, cómo se llama esa salsa, la… la sabrosita, no, no la sabrosita, se lo compró todo el camión y esta es persona, una persona muy trabajadora, adelante. aquí en esto que no me he podido acordar cómo se llama, bueno ya saben que allá la lechuguilla es donde extraen el listle, se talla, extraen el liste y luego ahí se pone y se empiezan a tejer los mecates, yo llegaba a ver cuando era chiquita también donde estaban ellos tejiendo, uno se ponía en un lado y la iba estirando, estirando, estirando y se iban tejiendo los mecates y también con el liste pues hacen escobetillas inclusive para peinarse porque la gente, bueno la de antes le gustaba peinarse con las escobetas, le gustaba lavarse el pelo con amole, no era champú, ni era nada de eso y les quedaba brilloso, bonito, bonito, era el amole y ahora últimamente están ahí en Zaragoza vendiendo cosas naturales para el pelo, para cremas, pomadas, etcétera. Adelante. Bueno, esta es la olotera que era la desgranadora antigua, pero yo he visto todavía las desgranadoras, esta, esos son olotes todos amarrados, se hinca uno y se la pone como que está lavando y está desgranando la mazorca y esta todavía se sigue usando en las comunidades más que todo. Esta viene siendo la viznaga de donde se sacan los dulces de viznaga y esos que ven ahí son los cabuches, los cabuches que se venden, se producen en Semana Santa, en Semana Santa y son riquísimos, se limpian bien, se lavan bien, se guisan y es un platillo de Semana Santa, como decir, las flores de palma, los quelites, las flores de sábila, porque la sábila da también una flor que esa también se corta y se produce, se adelante, adelante. Tenemos una talabartería, don Armando, que este, anteriormente ahí se curtían las pieles, cuando estaba doña Manuelita que era de Guanajuato, de Cortázar, Guanajuato o Cortázar y este, pero ahora él tiene que comprar aquí las pieles, las lleva y hace algunos artículos de piel. El nacimiento del río Blanco, este río Blanco fue conocido, ay se me fue el nombre, bueno ahorita, nace así en los celos como los pueden ver y después de ahí se van formando las cascadas del salto, aquí es en el nacimiento, aquí también es el nacimiento, cuando fuimos las personas ahí empezaron a, empezamos a tomar agua de ahí enseguida. La cascada del salto, son bastantes hectáreas las que hay en este paraje que es lindísimo, hay mucho espacio, hay asadores, hay palapas, hay las truchas que son riquísimas, que si quieren las pueden pescar ahí y asarlas, cocinarlas y pueden divertirse ahí, el agua muy fresca pero muy saludable, el salto, esta es la toma del salto, esta es la palapa antigua, la palapa antigua que era también de sollate, rústica, muy bonita, ahora tenemos otra palapa más nueva, tiene madera y esta es la principal por decir, pero todo lo que el espacio hay muchas palapas, hay cabañas que se rentan ahí, unas de piedra, unas de madera con todo, ¿verdad? Ok, aquí está otra parte, otro de los laguitos que hicieron también, que inclusive en un tiempo que había hasta cisnes ahí y le decíamos el lago de los cisnes, ¿verdad? Ok, esta es la alvelo de novia que está muy bonita porque te pones ahí y te da una brisa así, muy rica ahí, esta no es la del salto, es otra más abajito pero que también igual está muy grande y con mucha agua, desde el nacimiento hasta ahí y más para abajo está lleno de cascadas, otra más, sí, ok, también, aquí estábamos comiendo una truchita, a ver si no se les antoa, como pueden ver ahí asadita, se había pescado, ¿le habían pescado ahí? Ok, adelante, aquí fue la primera vez que fue un secretario de Estado, Jan González, que fue para la instalación del consejo turístico, estaba el doctor, el licenciado Jorge Treviño de gobernador, ahí vemos al doctor Bonifacio Aguilar y Vicente, algunas personas, fue la primera vez, aquí estaba también, iba ahí Jorge Treviño, los Boy Scout han escogido dos veces para hacer su campamento internacional en Zaragoza, aquí fue cuando fuimos a la reunión de cronistas, ahí está Genaro, que es nuestro alcalde, que en paz descanse, yo estoy ahí, don Antonio Medellín, papá de Toño, ahí está también, Juanito Alaniz, bueno, ahí Héctor Jaime, hay mucha gente ahí conocida, la reunión de cronistas fue ahí en el salto y ahí fue toda la ceremonia y todo. Esto también era unas como lagunitas, como presitas, pero pues a veces con la fuerza del agua y todo pues han ido desapareciendo. Flores muy bonitas que se dan por allá, esta es la cacoma que les decía, que era la flor que para nosotros hermosa y que ya está, ya casi no hay, muy linda, una flor de alelí, ok, aquí está el vestido típico que Liz lo presentó por primera vez en el 92 en la Casa de la Cultura en el Jueves de la Crónica, tiene la cascada del salto, es de manga larga abullonada y lleva como pueden ver, consideramos ya desde ahí que la flor más importante era ahí la alcatraz porque se da mucho y se ha considerado como típica de ahí. Ok, adelante, aquí están las alcatraces, esta cueva tiene poquito en el 99 que se descubrió que la antropóloga Araceli Rivera inclusive anduvo ahí en las excavaciones, fuimos a visitarla, ellos eran franceses, hubo varios años que vinieron muchos franceses a Zaragoza con intercambio del tecnológico y iban para allá y estaban buena temporada y daban muchos cursos, ayudaban mucho a la gente, adelante. Aquí está donde dice que fue lo que se obtuvo y que están en el Museo del Obispado, estas piecitas que se sacaron de ahí están en el Museo del Obispado. Aquí era como les digo que todas las casas estaban así, es mi hermana, mi hermana y con ninfa, no sé si estará ninfa si vendría pero es ninfa, allá está, hola, con ninfa chiquitita y ahorita tiene, no digo cuántos, ok, adelante. Bueno, aquí estamos, fíjense, mi hermana que tenía mucho miedo porque el fotógrafo nos asustaba, es que era un señor muy alto con un apellido como tipo vasco alto con botas negras y luego esas cámaras de que el pajarito, el pajarito y se ponía una cosa negra y mi hermana no quería retratarse, todos salimos así, yo y Elvira, mi prima, la del museo. Sí, aquí está el profesor Ceballos, no sé si estará pero está su hermano verdad por aquí, profesor Ceballos, el primer profesor titulado que fue a Zaragoza, estuvimos con él, mi hermana era de los chonguitos, la del uniforme, ahí está, el profe Lucino que en paz descanse también y ahí estamos algunos, bueno era el grupo de mi hermana, adelante. Aquí está don Inés Castillo, un señor que también es de por allá, que este muy, una familia muy simpática, muy trabajadores, aquí tenían ahí por el mercado del norte la casa Castillo y tenía una tortillería y yo creo que todavía existe la casa Castillo, no sé si está Sergio, Sergio por aquí, no está Sergio Mirta, bueno ok, y dos de sus hijos, doña Ricarda, sí, sí, don Cruz Reina de ahí de Zaragoza, de la tienda de la confianza, los papás de Crucitos, él fue alcalde, fue cuando se hizo la escuela primaria que tenemos ahora, se hicieron los puentes de las acequias porque los puentes, hay acequias en todo Zaragoza pero los puentes eran de vigas y entonces era mucho problema con los caballos que siempre se andaban quedando en las vigas y optaron por hacer los de cemento pero las acequias continúan y antes eran las acequias pues era para todo, ahora ya no se puede tomar esa agua ni para nada, ya tenemos agua potable. Ok, mi mamá cuando recibió su compensación, adelante, mi mamá, gracias. y aquí está la doña Agustina cuando se casó, esta foto era blanco y negro pero sus hijos ahora el año pasado que cumplió 50 años mandaron a hacer una copia así en color, adelante, mi madrina Olivia que ya habíamos hablado de ella, adelante, ay mi hermano Raúl, el mayor cuando se casó y pues fue a Guadalajara de luna de miel, ahí está, adelante, aquí estoy yo, Elvira de la del museo que mucha la gente la conoce, cuando se casó con su profesor de arquitectura, entró a arquitectura aquí, se enamoraron y se casó, ya no terminó su carrera, después ha hecho muchos cursos de muchas cosas y sabe hacer muchísimas cosas y ahí está su profesor y yo estaba ahí también firmando, es mi comadre, es mi hija, todo, 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 bueno, adelante, aquí está mi hermana, Mariano Mercerón, ay espero que no, dicen que siempre hay un pretito en el arroz, verdad, pero que no van a saber los gringos y no van a decir que también comanme mí, pues este fue en un baile, mañana salía en el periódico, no, 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 qué barro, no, pero este era un baile en Matehuala porque no, 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 este, había muchos bailes en Zaragoza, pero teníamos que ir hasta Matehuala también a los bailes y entonces era la época de Mariano Mercerón, adelante. Gallegos, ¿dónde estás? Ahí está Gallegos y mi hermano Fabiano en la laguna, ok, adelante. Esta es una amiga de mi mamá, Romanita, adelante, mi abuela, la del moño es mi mamá y la más chiquita es Eva, se llamaba Eva, adelante. Mi tía Germana y mi tía Rosa hermana de mi mamá, mi mamá, cuando tenía como 32 años, ok, adelante. esta es mi tía Dora que ahorita tiene yo creo que los 80, ella muy chica, a los 18 años se fue para Estados Unidos y haya vivido toda la vida y algunas veces bien, ok. También este tío se fue para allá, él ya falleció y fueron de los que se empezaron a ir a Estados Unidos, adelante. Mi tía Germana otra vez con su hijo mayor, mi hermana cuando se casó, ella de 16, imagínate, y yo no digo de cuántos, qué diferencia y este con Reinaldo su esposo y ya saben que era como la lameda, el caballito y el corazoncito y todo, pues ahí está la foto, ok. Aquí los revolucionarios, aquí estaba Nicolás Borges que fue uno de los revolucionarios de Zaragoza, aquí está. Todos los revolucionarios que voy a nombrar ahorita, todos, la mayoría anduvieron juntos, estaban al mando de los Carrera Torres, Denuncio Pérez y además tuvieron batallas importantes ahí en lo que es la plaza, ahí en la iglesia de Zaragoza, en Tamaulipas, en Ciudad del Maíz, en Jamoave, todo lo que, toda la parte de Tamaulipas y hasta en Guanajuato fueron batallas, fueron importantes. Don Nicolás Borges y la señora Jovita, él no sabía leer y escribir, la señora Jovita era maestra y entonces andaban juntos y le dijeron cuando ya se acabe la revolución, cuando ya nos demos de baja nos vamos a casar y se casaron al día siguiente en Doctor Arroyo y entonces decía Don Nicolás que robaba los zapatos para la señora porque pues andaban sin zapatos o a veces con huaraches y todo, dice pero yo tenía un secretario que era Jesús Reina que fue alcalde también y que era el que le hacía las cartas y que le decía que le decía a Don Nicolás que era Dios que no me pase nada porque me quiero casar con la señora Jovita ¿verdad? que era su… y ahí está, aquí está su nieta, usted, levanta la mano que te vea ¿sí? Don Nicolás cuando tenía casi 100 años en el 86 les hicimos un reconocimiento que por primera vez se le hizo ese reconocimiento nos ayudó el gobierno el PRI mucha gente y ellos muy contentos sí porque estaba Garza Ponce licenciado Garza Ponce y estaba el licenciado Jorge Treviño y por un año nos estuvieron dando yo la recogía las despesas y se las iba a llevar y en la escuela donde yo trabajaba los viernes sabían que me iba y me decían allá vas a ver a tus viejitos claro, tengo que ir a ver a mis viejitos y como están tus viejitos y ya cuando venía ya se me murió uno ya se me murió otro ahora ya se me murieron todos pero también los Tamaulipas me apoyaron porque tuve pase durante seis años para ir y venir a Zaragoza para ir a llevar todo esto ok, adelante aquí está ahí está el cuate los periodistas Derbez ahí está Don Nico con parte de su familia adelante y aquí tenemos también aquí tenemos también estos señores todos también anduvieron a revolución les voy a decir el primero de la izquierda los de arriba primero de la izquierda Getrudis Sauceda que fue padre del coronel de ahí de Zaragoza Filogonio Marín que nosotros todos lo llegamos a conocer y que tiene una hija y le decimos la coronela verdad pero no es coronela pero nosotros le pusimos la coronela luego está Don Bartolo Coberrubias el segundo Don Isidro Reyes y Don Fausto López este señor era hermano de tu papá verdad de Don Luz también y también de Don Luz y Don Venancio sí Don Fausto sí y después acá abajo tenemos Candelario Reina a la izquierda Miguel Reséndez y Felipe Cerda Felipe Cerda también fue de los importantes que anduvieron también al mando y bueno Don Lailado Medellín que fue el que inició digamos que que fundaron aquí lo que es la Casa del Campesino que es la que era del clero y que está aquí en Mina la que le llamamos la Casa del Campesino llegó a ser diputado local y este y era también de los que más más importantes en la revolución y Don Antonio hay muchas personas que anduvieron Don Cesario etcétera adelante ya se acabó esta también de la revolución adelante Doña Panchi esta señora tiene ahorita 102 años y cuenta muchas cosas de la revolución hasta hace bien poquito dejó de no de leer sino sigue leyendo pero de hacer cosas de la cocina porque sus hijas ya no la dejan camina y anda para todos lados como si nada tenemos aquí la galería de los alcaldes algunos de aquí Mincerrato Don Bonifacio Aguilar que por tres o cuatro ocasiones fue alcalde que hizo también muchas cosas Don Bonifacio el padre del doctor Bacho Don Lailado Don Antonio también varias veces mi compadre Vicente etcétera Don Nico aquí estaba cuando estábamos chiquitas mi hermana y Pepe Villanueva mi primo y yo y mi primadora este también señor era de los ex revolucionarios adelante estas señoras se fueron a Estados Unidos muy pronto porque se fueron a Vallermoso se salieron de Zaragoza se fueron a Vallermoso y una de ellas se casó con una aduanal y en ese entonces pues no era tan difícil pasar entonces ellas decían ellas me platican ahora una tía muy muy viejita ya que todos los que iban de Zaragoza y querían pasar ellos le ayudaban para que se pasaran y que así se fue pasando los primeros se fueron pasando para allá y entonces antes de que se me olvide este señor que está aquí no puede sacar aquí la foto porque ya se está deshaciendo pero este señor fue alcalde en 1910 es el abuelo de ellas es Pantaleón Castillo también de los castillos allá de Zaragoza adelante esta es la otra tía también adelante este es Pascual Castillo también muy conocido también se fue a Estados Unidos con sus hijos este señor era francés él llegó a Zaragoza llegó a Aramberri porque dicen que le llamó mucho la atención a Aramberri estaba casado con una de Aramberri después conoció a una hermana de mi mamá se enamoró de esa hermana y se casó pero ya no tuvieron hijos y ahí estaba su esposa Leon Montaigne se llamaba esta era su esposa la primera esposa Rita Luna adelante y esta era traía con la primera esposa esta que era una niña esta niña este fue directora muchos años en el Excelsior duró 50 años con de religiosa y apenas falleció hace como 3 años Judith adelante aquí está cuando ya estaba más grande adelante aquí están también damas y señoras de Zaragoza y Aramberri somos pueblos vecinos que siempre casados como China y Bravo verdad aunque siempre a veces andamos en contra adelante aquí también señoras de esa época Mariquita esta Mariquita yo creo que muchos la recordamos porque era Mariquita la del restaurante Aramberri siempre fue y siempre era muy buena con la gente asistía ahí a los choferes de los transportes de Tamaulipas por muchos años y bueno te quería dar siempre todo Mariquita Villanueva de Aramberri tía de mi primo estos eran de Zaragoza también revolucionarios mi mamá adelante esta era una tía de nosotros que también se fue para Estados Unidos esta es otra señora amiga ok esto fue cuando se inauguró la carretera el camino de Zaragoza era un camino de terracería y pasábamos muchas veces el río entonces cada vez que era cuatro días para llegar aquí a Monterrey era en el camioncito los camioncitos de Don Cruz o en el milagro que estuvo antes que se llamaba el milagro porque de milagro llegaba a Zaragoza fue de los primeros y el de Jesús Soto que era el veneno entonces para venir a Monterrey pues era el camioncito pero había que traer el lonche y todo porque te ibas a quedar en el camino ahora el río se pasaba varias veces entonces si no te quedabas una era en el otro después se hizo un camino ya por arriba y después en el 82 adelante fue cuando don Alfonso Martínez inauguró lo que es ahorita la carretera que tenemos que está bien solo hay un tramo de Aramberri pasando Aramberri unos cuantos kilómetros que es muy angosto y hay que tener cuidado pero está bien la carretera este es un dibujo de la iglesita de la laguna aquí está don Cesario don Epifanio Castillo don Concepción don Luz don Luz sí López también todos ellos también anduvieron unos de muy chiquitos en la revolución don Nico y don Cesario ok aquí tenemos las cabañas del Salto que como les digo están muy bien acondicionadas ahorita les vamos a dar un legajo con una poca de información un tríptico del centro recreativo del Salto y los costos de los hoteles de Zaragoza con teléfonos y todo pues les agradezco infinitamente que me hayan acompañado espero que les haya gustado y les quiero decir que queda mucho mucho por decir pero no hay más tiempo muchísimo ya tengo mi próximo libro que por ahí parece que me lo van a patrocinar entonces se los prometo para la próxima y tenemos un convivio muy sencillito allá afuera que mis amigas me los trajeron gracias a ver les pido amablemente que permanezcan en sus lugares con el propósito de despedir a ver de despedir